Ah, qué cerquita, qué pasaba esa pelota, reclama a córner Diego Peña, el juez está dictaminando saque de arco, pero fue muy buena la intención, por poco sorprenden a Susa. Sí, el remate cruzado de Diego Peña pasó raspando, no me parece que había córneres, vamos juecito, le dice la clave.